Miguel Bosé se hace de un nuevo enemigo y la indignación de la prensa música pop. Las aguas vienen revueltas en los días recientes de Miguel Bosé. El artista anda rodeado de un grupo de agentes de seguridad que impide todo acceso a su persona y poco a poco ha logrado ganarse un nuevo enemigo, la prensa mexicana. No hay dudas, los periodistas del país azteca ya se lo han cruzado, es simple. En México pueden reconocerte tu cruzada por los ideales en los que crees, pero de allí a dejar de atender a la prensa hay un trecho que nadie debe saltar. Portales de todo el mundo han hecho cuentas, han pasado ya 13 años de aquel Bosé que cantó a Michelle Bachelet cuando ella estaba en campaña. Le decía elogios, esas cosas. Ahora las cosas son muy distintas. Miguel es taquetrina contra el gobierno de Maduro y la expresidenta. Por su rol de comisionada de la ONU mueve tus nalgas aquí y haz valer la autoridad que tienes. O si no, para esto no sirves, fuera Michelle. Lea también, Miguel Bosé insulta nuevamente a Michelle Bachelet por la crisis de Venezuela. Por supuesto, Maduro también recibió duro y parejo, pedazo de malnacido, sabíamos que eres incompetente. Ignorante, farsante, dictador, marioneta, corrupto, narco, cobarde, criminal. Pero ahora ya sabemos que eres el asesino criminal del pueblo venezolano. Que Dios te maldiga y te fulmine, le deseó. Pero ¿cuál fue el mayor cambio en la vida de Bosé en los últimos tiempos? Su divorcio de Nacho Palau, conflicto y separación de hijos incluidos, llevó al músico a mudarse a México. Donde el hombre se acostumbró a rodearse de guardaespaldas que han maltratado a varios periodistas. Semana atrás la periodista Shanique Berman denunció que Miguel la agredió en una cena profesional. Todos se hallaban cenando para el programa Pequeños Gigantes, ella encendió una cámara, él se ofendió y todo terminó mal. En México no comprenden de dónde viene la furia de Bosé. No es la gran estrella. Pero si sigue siendo un referente internacional, explicó Gilberto Barrera, responsable de la sección espectáculo de Teleisa. Miguel no pasa un gran momento. Y peor, la prensa mexicana no lo ve con buenos ojos.